Antes de comenzar con el video quiero recordarte que Slime Rancher 2 está a tan solo unos meses de llegar a nosotros Sé que estás igual de emocionado que yo y es por eso que desde ahora empezaremos a hacer un sorteo para todos ustedes Absolutamente todos van a tener la misma oportunidad de ganarse una versión de este increíble juego Puede ser para Steam, puede ser para Xbox o puede ser para Playstation en caso de que se confirme Absolutamente todos van a estar participando, lo único que necesitas es darle like a este video y suscribirte al canal De esta manera ya estarás participando, solamente quédate atento al canal Y en cuanto salga este juego regalaremos no una sino muchas copias de este juego No te pierdas la oportunidad de ganarte tu versión de Slime Rancher 2 Ahora si te dejo con el video Y ya que tal chicos como están espero que estén bien mejor porque yo estoy muy bien Y sean bienvenidos a un video más a mi canal sean bienvenidos a este video Ya que será un poquito especial y diferente En este video vamos a estar reaccionando al record de Slime Rancher De como lo terminaron en 12 minutos con 51 segundos Es algo impresionante, quiero que lo vean perfectamente porque a mi me impresiona muchísimo cuando lo vimos esto Lo vimos todos juntos en vivo entonces para las personas que no nos ven en vivo Les recomiendo que se mantengan al tanto del canal por las tardes También que me sigan en Twitch ya que por aquí es donde estamos haciendo directos en vivo Estamos jugando muchas cosas, estamos haciendo bastantes cosas entre ellas grabar videos Entonces para que no te lo pierdas te lo dejo todo aquí en la descripción para que lo vean Y ahora si vamos con la reacción Y ya estamos aquí con el canal de Pink King Que este es el creador de este world record De este record mundial de Slime Rancher Entonces como pueden ver este record está hecho el 23 de octubre del 2020 Ya tiene casi un año este record No tiene tanto tiempo eh O sea tiene 9 meses, yo pensaba que tenía más tiempo Entonces pues ahora mismo nos encontramos en vivo Nos encontramos con nada más que menos que 150 personitas que estamos viendo este video Y pues excelente Vamos a ver como es que está hecho el record Quiero ver como se hace Porque me gustaría tal vez a largo plazo intentar romperlo Ya lo dirán ustedes, voy a estar practicando Pero va, vamos a verlo Ahora si que si, este es el record mundial de Slime Rancher Como pueden ver aquí tiene todas las partes Entonces No sé, yo no sé que esperar Sinceramente Siento que va a ser así algo muy loco Yo dudo mucho poder romperlo algún día Pero me gustaría Y si, tiene un año Dicen un año, un año Sí, bastante reciente Yo también pensaría que tiene mucho tiempo Pero no, un año Así que Ok, empieza Agarra Agarra todo Son 3 zanahorias Y 2 pink slime Y como pueden ver O sea empieza con todo eh Literal No pierden ni el primer segundo 10 zanahorias Supongo que esto Lo agarrará para romper Bueno Para conseguir el primer slime No Está muy complicado O sea Van 18 segundos Y vean todo lo que tiene Pero bueno Les digo que yo creo que esto lo hace Para conseguir la primera llave De este slime Sí, sí, sí Eso sí lo había visto Que Lo primero que Y le va a tirar desde ahí Ah Si le pegas al piso Se las come O sea Pero ve esa Ve esa precisión O sea literal Desde Desde Cuando agarran las cosas Ya lo tiene todo como súper contado Porque vean El pink gordo Lo consiguió en 34 segundos Ahora se supone que va a conseguir La primera puerta Y mira Con los slimes Hace O sea Nada Sí está muy complicado Ve eso O sea Está volando Con un slime Oye Está muy complicado Para yo Poder hacer eso Va a pasar Muchísimo tiempo Porque Usa los slimes Para brincar Y para volar Está usando hacks No, no, no No son hacks Está haciendo slime Pues legal Mira este le vale truco Pero no, no, no No son hacks Todo es completamente legal Son glitches Eso sí Pero glitch es diferente a hack O sea Glitch es aprovechar Como errores del juego En este caso Pues yo creo que No sé si se considera Como un error Aprovechar los slimes Para volar Pero Pero si está complicado No te acusan por copyright No porque estamos Compartiendo O sea No estamos Robando el contenido Estoy dando los créditos Y vamos a poner Este video en la descripción Que por cierto Si tú estás viendo este video Pues puedes encontrar El link De este video original En la descripción Esta solamente Es una video reacción Entonces Pues no No se preocupen Ok Aquí Ok Me perdí un poco De lo que estaba haciendo Pero al parecer Agarró Mangos Agarró El plort Este Del honey Y el boom slime No sé para qué Me necesitará tanto Pero pues mira Ok Ah mira Se pone Ok 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 Deja esas cosas ahí Para liberar inventario Y para que no desaparezcan Eso está inteligente Porque como no tiene Hilos ni nada Eso está Eso está muy inteligente Fíjate que no lo había No lo había pensado Pero según yo Los plorts desaparecen Slime truco chaval Exactamente Es el slime truco Hice el baletruco Sin saber que era importante Si El baletruco fue Ah mira eso Los slimes Si los dejas ahí Comen Y se convirtieron en Gordos Bueno largos Perdón Se convirtieron en largos Oye eso está muy roto Si dejas a los slimes Al lado de los De estos De los mangos Se los comen Aunque no estén viendo O sea Farmeó muchísimo O sea Eso es demasiado dinero Prácticamente en Dos minutos de juego Ya tiene O tres minutos Ya tiene dos mil Que obtenga el lab de victor De los salados No 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 Esto ya está muy complicado Melisa Pero sí Ah ok Trece minutos Y al parecer Está rompiendo sus tiempos Los tiempos Cuando aparecen en verde Es porque va Ahora sí que va Antes de su tiempo anterior Las marcas que salen Son sus tiempos anteriores Entonces va bien Va bastante bien Ahí recogió Todas las Entonces prácticamente Va de sobra Con esas 30 Va a poder conseguir La llave así De sobrísima Pero wow Sí está muy difícil Sinceramente Yo no pensaba Que se pudiera hacer Algo así Tan fácilmente Lo más seguro Es que cuando haga Yo le pongo Una marca de agua Para que aparezca El nombre del canal Porque sí parece Que estoy jugando yo Y no No estoy jugando yo Es una reacción A un video Ok Eh ¿Cuántos slime ranch Se vas a regalar? No lo sé Depende del precio Pero voy a regalar varios O sea Sí va a ser un Va a ser varios No No es un mod No 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 Dicen que no sean Que no es un mod No no Esto no es un mod Esto es completamente Real Está pasando Y lo está haciendo En vivo Ok Supongo que aquí Voy a agarrar El plur de slime El plur de fósforo Porque sí El plur de fósforo Es de los más complicados Que puede conseguir aquí Porque vean esto O sea Usa todo O sea Cualquier recurso que tenga Lo usa para escalar Cualquier recurso Ahora voy a usar la caja Te lo aseguro que voy a usar la caja Me gusta tu canal Porque estudias mucho Slime Ranger Muchas gracias Algunas cosas de Slime Ranger Muchas gracias A mí también me gusta mucho este juego Mira Mira, mira Cómo se lo usa para volar No Esto Lo quiero intentar O sea Esto ya lo siento como personal Porque Lo hace ver muy fácil Pero estoy seguro Mira Ya somos 200 personas viendo esto Estoy seguro que las 200 personas Que estamos viendo esto No se nos va a facilitar Hacer lo que él está haciendo así Ah Mira Ahora Fue Por el gordo De miel Ok Estaba rompiendo mucho el juego Está rompiendo mucho mucho el juego Caja truco Sí, es el vale truco El caja truco Y el slime truco El gen gen Ok Ahorita El siguiente punto Es un retorno de emergencia Pero no sé para qué Supongo Ah, ok, ok Va a abrir la puerta Hacia el portal Bueno Hacia lo de la entrada A las ruinas Y va a poner el fósforo El El plort Este Mira, mira, mira Le salió uno dorado Mira, ok Va a poner el fósforo El de roca Tiene el gen Para darle de comer Vieron esto Quiero repetirlo Por si no se vio Mira, mira Vean esto Tiene aquí una llave No se alcanza a ver Pero tiene una llave aquí Entonces lo que hace es Abrir la puerta Poner pausa así Instantáneamente Y retornar de emergencia Vean, vean, vean No entiendo para qué A ver Ahí Puso la llave Ahí está la llave puesta Y retorna No sé No sé para qué Sinceramente Es así No lo conozco Creo que se puede cambiar La traducción Del Lime Rancher Sí, sí se puede Yo todo esto Lo haría en 5 años Exactamente Yo tardé como 10 episodios De mi serie de mods Para hacer esto Entonces sí Está muy difícil ID de tu server De Minecraft Aún no es pública Dame unos Unos días Para terminarlo Aún no estamos trabajando En ello Ok Quitó las dos Para quedarse Con las que No sé para qué Sinceramente Ah, mira Dejó uno guardado ahí Ok Es que De verdad Es súper complicado Porque tú tienes que hacer Absolutamente todo Planeando algo A futuro Por ejemplo Como pueden ver Este tipo pues Se llevó Bueno, dejó uno guardado Porque de este slime Va a sacar Lo que es El plort El El de miel Perdón Y el de boom Entonces De aquí saca dos plorts Y Como se lo lleva en gordo Se ahorra inventario Eso está súper importante Inteligente Súper, súper Inteligente Ahí está haciendo otro Vale, truco Renato dice La tintin es Discord Renato, tengo Discord Somos más de mil personas En Discord ¿Cómo que no estás en el Discord? Está en la descripción Renato, por favor Entra ahora mismo Porque hay 200 personas Viendo esto Y 100 likes Estoy de acuerdo Pero vean Literal Se está llevando al slime Agarrado Para no perder ninguna Literal Vean esto Me encanta como usa Para escalar cosas Se lo llevó cargando Únicamente Para ahorrarse inventario Bueno, ahí lo aventó Supongo que se va a llevar El plort Exacto Ese plort le falta Y Creo que ya no le falta Nada más Solamente le quedaba Solamente le queda Este plort Le quedan los dos Bueno, le queda el radioactivo Le queda el boom Y le queda el miel Y con este time Se los va a llevar a los dos A ver Ahí se quedó parado Ahí perdió tiempo Ojo Ahí perdió tiempo Supongo que estaba mirando algo Pero perdió tiempo O sea Se puede romper Mira, si la visión de persona Hace exactamente lo mismo Y No se para ahí Ya le ganas El récord mundial Porque aunque lo hagas Un segundo más rápido Eso es romper el récord mundial Entonces Pues Se puede Se puede, se puede, se puede No es imposible hacerlo O sea No es un récord Que sea Extremadamente limpio Tiene momentos Que pierde un poco el tiempo Pero vean Aquí ya va a sacar la Aquí ya va a sacar la puerta Que por cierto No sé si sabían Pero esta puerta Se puede buggear Yo la aprendí a la mala Por ejemplo Si abres la puerta Y con el mod Brincas al otro lado Ahí Antes de que se abra la puerta Se buggea Y no se abre Ojo Ahí buen dato Ahí Ya no necesita ese slime O no sé para qué se lo lleva Supongo que se lo lleva para escalar Porque ya no lo necesita Ya todo lo demás Ahorita lo que necesita Es Una llave Que la llave la consiga con el gordo No Pero el gordo Boom No lo puede conseguir Porque necesita Necesita gallinas Necesita una llave Y necesita Los slimes Los cuánticos Pero A ver Pues no sé cómo le va a hacer Quantum gordo Ah No te pases No me acordaba Que existía este slime Te prometo Te juro Que no me acordaba De la existencia De este slime Con razón Se llevó tanta fruta ¿Volverás a subir Vídeos de minecraft? Sí Quiero Ok Eso está súper inteligente Ok 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 Ay perdón Perdón Ahí se puse Otra cosa en la pantalla Y vean Ok No Está súper bien hecho O sea Súper súper bien hecho Pero con esto Voy a usarlos para brincar Sí Como si no Como si no estuviera viendo Cómo le hace Se puede Sinceramente se puede A lo mejor no hace un récord mundial Pero yo quiero hacer esto Con una partida de Slime Rancher mía ¿Les gustaría que probáramos a hacer esto algún día? ¿Les gustaría? Creo que estaría bien Y con esta llave pues ya entras A prácticamente lo último del juego Y Pues le queda poco más Le queda ya muy poquito Muy poquito Porque pues Prácticamente nada más Tiene que Entrar al desierto de cristal Como pueden ver Tiene que agarrar Lo que es el El dervish Gordo Que para eso pues ya tiene Las 50 frutas Ya no se le va a complicar Y La nota de Hobson Y ya Está súper súper cerca No está tan difícil Fíjense que yo pensé que iba a ser Ok Hay cosas extremadamente difíciles Como volar con las cajas O con el Slime Pero de ahí en más No está tan difícil Podría ser mucho peor Ahí va a brincar así A eso también se tiene que practicar mucho Pero No sé No es imposible No es para nada imposible Al contrario Creo que es Bastante Pero bastante Factible Que por cierto Si alguien tiene otro video Al que quiera que reaccionemos Es el momento de mandarlo ¿Va? Porque lo vamos a estar viendo ahorita Con esa puerta Ya simplemente abres la parte A la Bueno A la otra parte del desierto Y ya literal Solo es tocar la nota Supongo que se va a aventar al agua Para no perder tiempo Latin cuando vea los comentarios Estoy viendo los comentarios Maran Pero sí Sí, sí, sí El Dream lo está viendo Sí Está muy Está interesante Me dan muchas ganas de hacerlo Sinceramente No creo que sea Cosa imposible Yo creo que sí se puede hacer Pero bueno Obviamente Aquí está tomando Como que termina ese Slime Rancher Simplemente con los créditos Si te pones como muy exigente Obviamente No estás terminando Slime Rancher Porque para terminarlo Tienes que conseguir Slimepedia Tienes que conseguir La parte del desierto Para conseguir El agua Esta El agua chida No está tan sencillo Esto es como Terminarlo De la manera rápida Hay maneras De hacerlo 100% Pero yo creo que va a ser Mucho más tardado Mucho, mucho más tardado A lo mejor una media hora O algo así Porque estas personas Son súper Tryhard Entonces Vean Ya llegó al Ya llegó prácticamente Aquí Aquí ya terminó Es esta nota Y ya Envergencia Porque pues con esto Prácticamente ya está terminado Claro que sí Puede hacer una pregunta Ahí le llegó Un correo Del 7C Y Ok Tienes que abrir La carta del 7C Espera El segundo día Creo que ese ya es El correo de Hobson No, tampoco Es el correo de Hobson Literal son 3 días Ese es el cuarto día Ese es el quinto día El sexto día Ok Sí está Tardando Hobson Mucho tiempo Que perdió Fue por culpa de Hobson Séptimo día Octavo día Ahí está 12 minutos Con 58 segundos Y El récord mundial Yo creo Que esto es Completamente posible De romper Necesita Mucha Pero mucha Oye No es el récord mundial Mira Aquí está otro De 12 con 51 Mira ya lo rompieron Pero bueno Es el mismo Es el mismo Que rompió su propio récord O sea Supongo que va a ser lo mismo No lo vamos a ver Porque pues Es el mismo Simplemente La parte O sea Son 7 segundos de diferencia Pero Se puede romper Este récord Perfectamente Voy a intentarlo Así que Vamos a intentarlo Me parece Muy bien No lo vamos a ver No lo vamos a ver